Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Carely y como ustedes están viendo, me encuentro aquí en la bodega de Rintín porque les quiero mostrar lo mejor de lo mejor de los mejores precios que se manejan aquí en paquetes para la ropa interior. Y bueno, antes que nada, quiero recordarles amigos que Rintín es una empresa que se dedica a la venta de mayoreo porque muchas personas ya se nos quejan porque quieren comprar de menudeo. Aquí no se vende de menudeo amigos, aquí solamente ustedes van a adquirir unos envíos desde los 2 mil pesos, te sale totalmente gratis. Si tú quieres comprar menos de 2 mil con mi código INGION CARELI, pues el envío te va a salir totalmente gratis. Y bueno amigos, les quiero comentar, bueno, Rintín beneficia más que nada a los mayoristas, para los que quieren emprender ya un negocio, para las pequeñas o grandes empresas que se dedican a la venta, que tienen sus mega tiendas, pues bueno, Rintín te va a ofrecer los precios iguales a los que se manejan aquí en el centro con diferentes empresas. Ellos trabajan pero bárbaros con un montón de sucursales que se manejan aquí de marcas en el centro, de marcas, tiendas y bueno, se manejan al mismo precio amigos, para que ustedes no piensen que se van a llevar las prendas más caras o son revendedores, no. Aquí van a encontrar todo al mismo precio. Es una venta en línea donde ustedes van a encontrar, bueno, por aquí les voy a dejar la página para que ustedes vean, pueden checar el catálogo. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar unas prendas de ropa interior, por ejemplo, de Miss Miriam. Ustedes ponen en el buscador Miss Miriam y ahí les va a abrir todo lo que es su catálogo de esta marca. Y bueno, ustedes, ahí vienen las especificaciones de cómo viene el paquete, conformado en cuántos colores, qué tela es, cuántas piezas tienen, cuál es el precio del paquete y en cuánto les queda por pieza. En cuánto les queda por pieza, el precio unitario se les brinda a todos ustedes para que ustedes tengan la información en cuánto ustedes lo pueden revender, en cuánto les está quedando cada prenda. No es porque les vendan por pieza, amigos. Y bueno, ya dicho todo esto, también quiero informarles antes que nada, aquí tengo la nota, la nota de mis apuntes de qué es lo que les voy a decir. Recuerden, venta por paquete, aquí beneficia al emprendedor, tienen envíos a toda la República Mexicana, tus compras a partir de 2,000 pesos, el envío es totalmente gratis. Hay pagos contra entrega, amigos. Hay ciertas zonas donde se les va, se les acepta el pago contra entrega. O sea, para evitar estafas, para evitar que tú vayas y te traslades a otro lugar, dejes tu negocio, dejes hasta tiempo para pasar con tu familia, o sea, tú puedes solicitar tu pedido, te llega a tu domicilio y ahí es cuando tú pagas. O sea, porque mucha gente piensa que esto puede llegar a confundirse con estafa. No, aquí no pasa nada de esto, amigos. Yo nunca les voy a recomendar algo que no sea cierto. Y bueno, hay pagos contra entrega aquí en la Ciudad de México y también en algunas zonas ahí en Oaxaca. Aquí les voy a estar dejando la información en pantalla en dónde se acepta o en dónde no se acepta. Aquí les voy a estar dejando de todos modos el dato. Aparte, amigos, viene un súper sorteo que está increíble. Porque, ¿qué creen que se pueden llevar? Pantallas, pacas de ropa. Son 10 lugares, son 10 premios. Pantallas, pacas de ropa y también órdenes de compra. Eso es lo que ustedes también se van a llevar. Y bueno, eso está excelente. Participen. Tienen todo el mes de marzo. En cada 5,000, por cada 5,000 pesos de consumo que tú tengas en esta página de Rintin, vas a participar. Recuerda, si compras, por ejemplo, 15,000 pesos, te llevas 3 boletos. Por cada 5,000 te vas a llevar un boletito. Puedes comprar, por ejemplo, en esta compra, por ejemplo, en esta semana compraste 3,000. Y en la siguiente compraste 2,000, también te hacen válida en tu compra de 5,000 total. O sea, ahí sí se puede acumular tu compra, pero siempre y cuando sean en marzo, los premios se van a dar a conocer en la página de Rintin en la primera semana de abril. Y bueno, ya dicho todo esto, ustedes, esto lo hacen también ellos con el fin de motivar a los emprendedores. Bueno, vamos a comenzar con esta prenda que es de la marca Coco Way. Esta marca, bueno, les estoy mostrando lo que es un chonino donde se manejan tallas especiales. Este es talla 3XL. Como ustedes pueden ver, les escogí aquí un color clarito para que ustedes puedan ver el detalle. El detalle del encaje. Es una talla grande de algodón y se agradece mucho que haya algodón en esta prenda. Les voy a contar. El paquete tiene así. Aquí, nada más que no quiero hacer tanto ruido con el paquetito. Viene surtido en colores. Aquí son 12 piezas y este paquete les quedan 576 pesos. También viene surtido en tallas, pero este paquete sí es específico como que tallas especiales. Como la 2XL, 3XL. No sé exactamente si haya XL nada más. Pero bueno, está surtido en tallas. Pueden ver que en colores viene blanco, viene uva, viene color palo de rosa, negro, blanco, entre otros colores. Y bueno, ustedes están llevando un paquetito. Así es surtido, 176 pesos de la marca Coco Way. Así como está apareciendo aquí el nombre, ustedes lo buscan en la página, en la página de Rintina. Ahí viene en el buscador, en la lupita. Ahí ponen Coco Way y se les va a desplegar toda la información de las prendas que se manejan de esta marca. Y bueno, este es el primer chonino que les muestro. La siguiente prenda que les voy a mostrar es esta. Es este tipo de chonino estilo de microfibra. Y aparte, como ustedes pueden ver, viene con control de abdomen. Este es para comprimirles un poquito más la pancita para que no se salgan los gorditos y evitar todas esas áreas. Pero miren, lo mejor que también es tanga, para que también no se te marque la prenda sobre la ropa. Y bueno, este paquetito viene también surtido en colores. Aquí les muestro. Aquí se ve el blanco, viene en color beige, negro, el chedrón, gris. Y bueno, este paquetito también viene surtido en tallas. Desde la mediana, grande, extra grande y doble XL. Este paquetito tiene el precio de 272 pesos. Y bueno, yo quería evitar abrir esta prenda, pero creo que sí se las voy a mostrar simplemente para que ustedes vean lo que es su panel de control de abdomen. Y bueno, aquí les muestro. Vean qué bien se ve. Aquí se ve de todos modos. Aquí nos indica la prenda de por delante y por detrás. Cómo sí trae aquí control como estilo fajita para controlar el abdomen. Trato de agarrar esta parte de aquí. Y bueno, sí viene un poco rígida, pero bueno, esto es ideal obviamente para controlar la pancita. Les recuerdo, el paquete les quedan 272 pesos. Este es de la marca de Miss Miriam, para que ustedes también desplieguen el catálogo y estén checando también la mercancía que viene de la marca de Miss Miriam, que es en su mayoría, es lo que yo les voy a mostrar en este video, en su mayoría, de prenda. Seguimos con otro modelo también. Esto es de la marca Rose Girl. Vean, por aquí es otro chonino también de algodón. Me encanta cómo se siente el material. También es muy elástico. Este viene con su detallito del moño, esta impresión que tiene aquí. Y bueno, Rose Girl, este paquetito viene en las tallas chica, mediana, grande y extra grande. Les muestro el paquetito. Es como este. Miren, aquí viene el negro, por aquí viene el rosa. Este paquetito tiene el precio de 135 pesos con 25 centavos. Cada chonino, ¿sabes? En cuánto te queda, te va a quedar en 11 pesos con 27 centavos. Así para que tú lo, cuando lo vendas, pues sí, le vas a ganar hasta el doble. Con que lo des en 20 pesos, créeme que ya lo estás ganando muchísimo. Y bueno, seguimos con otro paquetito. Otro paquetito y otro chonino que estos son de la marca Coco Way. También esta es la insería también bien bonita. Y saben que está padre que es invisible. Son de los de costura invisible. Son los chones que no se marcan. Vienen con esta aplicación en corazoncitos. Vean, con sus brillitos. Y bueno, este también viene surtido este paquete en todas las tallas. Hasta la 2XL. Vean, o sea, no lo quiero estirar porque esto viene bien comprimidito. Y bueno, este está padrísimo, delgadito, muy coqueto, muy sexy. Y este está aquí en su paquete. Déjenme se los muestro. Vean, surtido en diferentes colores. Viene desde el rojo, que vean qué bonito se ve. El rojo, el crema, el palo de rosa, el negro. Y este paquetito les va a quedar en $224 pesos de la marca Coco Way. Aquí les dejo la marca para que ustedes la copien y así lo pongan en el buscador de la página de Rintín. Y bueno, ya dicho todo esto, continúo con otro modelito. Aquí lo quito de aquí. Seguimos con la marca Miss Miriam. Aquí estamos viendo una tanga que también es invisible. De esas que no se te van a marcar y se va a ver súper molesto con tu ropa que se marque. Pues no, no va a pasar esto. Aquí, como ustedes pueden ver, viene una abertura en la parte de enfrente. Y este es como un cinturoncito que se ve muy bonito. Este también viene surtido en tallas. Una talla, recuerden, invisible, de las que no se marca surtido en talla, surtido en colores. Y les muestro el paquetito. Vean, así viene este paquete. Viene en rojo, palo de rosa, en vino, en negro, en gris, en blanco. Y este les sale en $214 pesos este paquetito. Recuerden, envíos a toda la República Mexicana y con montos de $2,000 pesos totalmente gratis. También pagos contra entrega en las zonas que les están apareciendo en pantalla. Aguascalientes, Guadalajara. Sí, ¿verdad? Aguascalientes, Jalisco, Jalisco y la Ciudad de México. Jalisco, Ciudad de México, Jalisco y la Ciudad de México. No, es que yo, no, no, ya recogí el cuaderno y ya quité aquí el apuntador. Y aquí necesito aquí de mi Pepe Grillo que me ayude. Que me ayude. Te da vuelta a la artista. Ay, sí, no, 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 no. Tengo que hidratar más, yo creo, es el calor. Sí. Es como el amor. Es como el amor nos distrae. Seguimos con el siguiente modelo. También es un modelo de la marca Aussie Rose. Aquí está la marca. Y también es un modelo invisible. Y créanme que este es un modelo precioso. Yo traté de elegirles los colores claritos para que se puedan notar mejor cómo viene. Este viene con su encaje. Miren el corte, es súper bonito. Este es un lila, hasta se ve como satinadito. Vean qué lindo es. Viene surtido este paquete también en tallas. 90% es nylon y 10% elastano. O sea que sí tiene spandex. Este modelo, también déjame te muestro. Este es su paquetito. Así viene surtido en varios, varios colores que sí se alcanzan a ver. Tiene el precio de 249 pesos. Este paquete de achoninos que totalmente conviene muchísimo. Muchísimo. Y bueno, seguimos con otro modelito que también se me hizo bien coquet. Totalmente, ahorita está la moda coquet y vamos a seguir con lo coquet hasta en lo chones. Y bueno, estamos viendo aquí este modelo, como ustedes pueden ver, vienen con las tres tiras que hace que se vean súper bonitos. Vean qué lindo, totalmente encaje. Sí tiene su puente de algodón, de esos estén seguras, puente de algodón. Y miren qué lindo está. Viene con su moñito, las tres líneas en resortito. Sí tiene buena spandex. Y miren, totalmente caradito en encaje. Este paquetito lo vas a encontrar también surtido hasta la talla 2XL. Les recuerdo que esta es ropa de importación y suele ser en algunas marcas un poco reducida. Esta es una talla 2XL que yo considero que le queda bien una talla 34, 34. O sea, no, no, de mentiría se dijera que 36, pero no. Una talla 34 y este es un 2XL. Ahí se ve. Para que no, 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 no les engañen. Por si les gusta este modelo, hace una talla 34 y les viene quedando muy bien. Este paquetito tiene precios de $265 pesos. Este paquetito les queda en $265 pesos. Y bueno, aquí está súper bien estos precios. Vean los colores en los que viene. Viene color beige, gris, vino, rosa, negro. Uva. Viene un tono uva muy bonito. Es como el calzoncillo que vimos hace un momento. Y bueno, les muestro otro que también fue de mis favoritos. Está súper padrísimo. La textura de la tela también se siente muy, muy rica. Y este también es todo, todo de encaje de la marca de Miss Miriam. De la anterior no les comenté la marca. Es de la marca también Coco Wey. Para que sí lo busquen, amigos. Este es de la marca Miss Miriam. Este también llega hasta la talla extra grande. Y miren, este también está súper bonito. Miren, totalmente estira. Y este también cuenta con su puente de algodón. Este paquetito también viene surtido en colores. Está muy padre. Déjenme les muestro por la parte de atrás. Ay, está bien bonito. También recuerden, este sí viene un poquito reducido. Yo creo que una talla 34 le queda a esta talla extra grande que les estoy mostrando. Este es su paquetito. Vean, este también está padrísimo. Vean el rojo, qué hermoso se ve. Palo de rosa, azul rey, vino, negro, beige, blanco, rojo. Y el color turquesa que les mostré hace un momento. Este paquetito les queda en 230 pesos. Viene surtido desde la talla chica, mediana, grande y extra grande. Es el que les mostré ahorita. Seguimos con otro que es Invisi. Y les estoy mostrando también este de la marca Miss Miriam. También está muy bonito. Chequen el detallito de aquí. Vean esta parte de aquí de la cintura. Es tanga, invisible, con puente de algodón. Este dice que es una talla grande. Y sí, le queda bien una talla 32, 34. Este también, su paquete, viene surtido lo que es en colores. Y les cuento el precio de este paquete, 191 pesos. Viene surtido en varios colores, amigos. Aquí no los alcanzo a percibir porque como ustedes pueden ver, vienen protegidos con un papelito tipo china, separando cada chonino para que no se peguen. Yo me imagino que para que no se peguen. Y bueno, seguimos con machones que tienen control de abdomen. Este es otro tipo de tanga que les muestro también de la marca Miss Miriam. Vean, este también es control de abdomen. La tela es como microfibra. Este también viene surtido en talla suave. Chica, mediana, grande, extra grande. Este es el paquetito. Y ese es el chonino. Y les muestro, este es el paquete de 272 pesos. Y bueno, aquí se pueden ver que viene también surtido en varios colores. Y también te muestro otro modelo de chon que también está súper bonito. Vean, también tangas, tangas, porque hace un momento de usar tangas. Y miren, este también viene así con todo, todo esta área de encaje, tu muñito. Y vean, este viene en talla extra grande de la marca Miss Miriam. Este sí le queda una talla 34 también. Tal vez hasta 36. Sí, y bueno, aquí viene. Tu puentecito también es de algodón. Tanga. Y bueno, este también está bien bonito. Este viene también surtido en colores. Viene negro, viene rojo, beige. El blanco. No sé si hay otro color porque miren, aquí viene un papelito. 251 pesos de la marca de Miss Miriam. Y por acá te muestro este también de Miss Miriam. Este también es un cachetero. Esos famosos cacheteros que se ven súper bonitos. Este también viene de la talla chica hasta el extra grande. Viene mezcla de algodón con encaje. Este es un talla grande, amigos. Les oyen, esta viene reducido. Este sí les llega como una talla 32-34. Y bueno, el paquetito viene surtido igual en colores. Miren el rojo, se ve divino. El color petróleo, negro, palo de rosa, beige. Y no sé si haya blanco, pero bueno. Este es el paquetito de la marca Miss Miriam. Y este está en 335 pesos. Recuerden que los paquetes vienen surtidos en colores. Son 12 piezas en chonino. Y por último te muestro entre uno de los modelos. Aquí manejan bastantes modelos. Pues chequen el catálogo. Manejan un montón. Pero mi intención es mostrarles a todos ustedes un poco de lo mucho que maneja Rintín para sus envíos a toda la República Mexicana. Recuerden que beneficia mucho a los emprendedores esta marca. Y bueno, el último modelo que les voy a mostrar en los calzones. Con este. Este también es un chonino tipo invisible. Esos que son delgaditas, que se sienten como si fueran foamy, que se sienten que no traes nada. Este también viene con su hebillita en forma de corazón. Miren que lindo está. Este también viene surtido en tallas hasta la extra grande. Vean, nada más. Está muy bonito este modelo. Y viene también en color beige. Como se ve aquí. Beige. Viene en color carne. En color menta. En color palo de rosa. No sé si ahí se atenten a apreciar. En gris. En negro. Este blanco. O sea, viene bien surtido en colores. Este modelo. Está muy padre. Este tiene precios de $230 pesos. Les recuerdo que viene de la talla, desde la chica hasta la extra grande. Y bien amigos, así concluimos este video. Les recuerdo que Rintín les va a ayudar. Solamente vende a mayoristas. Solamente vende por mayoreo, amigos. Recuérdenlo muy bien porque luego se enojan conmigo porque quieren solamente una pieza. Y aquí no es por pieza. Aquí es por mayoreo. Esto es lo que les digo. Porque beneficia al emprendedor. Y bueno amigos, ya dicho todo esto. Les recuerdo nuevamente que tienen envíos a toda la República Mexicana. Envíos gratis en sus compras de $2,000 pesos. Pagos contra entrega en Jalisco, Ciudad de México, Área Metropolitana y Aguascalientes. También pueden pasar a recoger su mercancía en la sucursal de Oaxaca. En la caja de informaciones está apareciendo la dirección de la sucursal de Oaxaca. Pago contra entrega. Es este lugar donde tú puedes hacer este cambalache para que evites el fraude y no pienses que digas. Ay, este no me va a llegar claro. Aquí con Rintín son bien puntualitos y aquí todo les llega de su mercancía. También les recuerdo nuevamente, hay sorteo vigente en todo este mes de marzo por cada consumo de $5,000 pesos. Ustedes participan en el sorteo para ganarse ya sea pantallas, pacas o órdenes de compra. Esto también es para motivar a todos nuestros emprendedores a que se ganen algún premio. Está súper padre. Ese morrintín siempre los va a estar consintiendo siempre, siempre. Y bueno, ya dicho todo esto amigos, las bases y los premios les van a estar apareciendo en su página. También hay que checar la lealtad de todos ustedes de que sigan sus redes sociales porque ellos allá van a estar informando cómo va a estar la onda. Así que participen en sus compras de $5,000. Ya saben, $5,000, un boleto, $10,000, dos boletos, $15,000, tres boletos y así sucesivamente que sean válidas en este mes de marzo. Y ahora sí, nos vemos en un siguiente video. Les recuerdo, mi nombre es Carelli y nos vemos pronto. Bye.